¡Muy pero muy buenas noches! Sean ustedes bienvenidos a Palabra del Eucos. Se acercan las elecciones FASO, al revés de lo que mucha gente cree. Una de las elecciones más importantes y trascendentes de los últimos tiempos. Sí, sí, las paso. Después voy a tratar de explicarles por qué. Por supuesto que a medida que nos vamos acercando a las urnas, cada vez hay más polémicas, cada vez hay más miradas y debates y vamos a tratar de reflejarlo aquí. Hoy vamos a tratar el tema del progresismo pindonga, del progresismo reaccionario, del progresismo degradado, entre otras de las profanaciones que ha hecho el kirchnerismo. Pero tenemos dos invitados de lujo. El profesor de Historia, por supuesto, un lujo aquí. El profesor Luis Alberto Romero, muchas gracias por venir. Profesor y Jorge Segal, un colega y un amigo especialista en estos temas del progresismo, de la centroizquierda, de qué es lo que ha pasado, cómo se ha degradado. ¿Hay traición del progresismo a sus banderas históricas? ¿Es el kirchnerismo progresista? Bueno, hoy el profesor Romero ha publicado una columna en el diario de la Nación extraordinaria, sorprendente y provocadora intelectualmente para mucha gente porque dice, Cristina es de derecha, porque defiende el status quo que es peronista en la Argentina. Y cambiamos de izquierda porque es el sector rebelde de nuestro país. Por supuesto, nuestros columnistas. Arranco por la doctora Adriana Amado. Muy buenas noches, Adriana. Gracias por estar aquí. Bueno, va a hablar de otro tema muy caliente, las peleas entre los periodistas y algunos políticos. La reacción de los políticos sirve, le interesa a la gente. Enseguidita el profesor Martín Tetás nos va a hablar de ciertos anuncios demagógicos que están haciendo algunos candidatos, como Alberto. Le voy a poner plata en el bolsillo de la gente dentro de un rato. Usted le va a poner plata. Bueno, listo, nos vamos. Nosotros nos vamos. Eso es bien demagógico también, pero va a aportar al rating. Martín, muchas gracias. Y, por supuesto, el licenciado Federico Andajasi con un tema serio, delicado, que es el tema de la violencia política impulsada históricamente por algún sector más cercano al peronismo y, en este caso, a sectores del kirchnerismo. Déjeme que antes de contarle cuál es mi posición desde el punto de vista editorial, con esta columna que hago habitualmente, le agradezca a usted, a usted, señor televidente, a los oyentes de Radio Mitre, a aquellos que siguen mis columnas y mis opiniones, porque este libro, Juicio y Castigo, que hace unos 10 días que salió, ya está segundo en las ventas. Adivinen quién está primera, Cristina. Y segundo está, ahí lo están viendo. Cristina es el libro más vendido en estos momentos de la Argentina y el segundo libro más vendido de la Argentina es Juicio y Castigo, así que eso se lo debo a ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias, porque es una ratificación de cierto nivel de confianza que agradezco como profesional. Ahora sí, mire, Néstor y Cristina Kirchner le han hecho mucho daño a la democracia republicana y Cristina le puede seguir haciendo mucho daño si vuelve al poder con su autoritarismo cleptocrático, vengativo y chavista. La lista de salvajadas que perpetraron es muy larga, por supuesto, pero la profanación del progresismo y los derechos humanos tal vez sea lo más grave en términos de cultura cívica. Podríamos decir que diseñaron un esquema totalmente contrario que me gusta denominar ladri-progresismo jurásico o progresismo pindonga o cuchuflito para usar la terminología de la reina Cristina. Mire, lo primero que dinamitaron fue el concepto de honradez. La decencia, las manos limpias y las uñas cortas fueron siempre un valor del hombre nuevo, el hombre nuevo que el progresismo o la izquierda intentaron instalar. Ese hombre nuevo, lleno de virtudes, no tenía como motor ni la codicia, ni el enriquecimiento y mucho menos el robo del siglo que fue el saqueo del Estado que hizo el kirchnerato. Todo lo contrario, se proclamaba que el egoísmo y el delito económico eran parte del ADN de la derecha oligárquica. El progresista era un hombre generoso, solidario, que aportaba a un proyecto colectivo de igualdad y no para convertirse en millonario como un empresario de la política. Mire, hoy muchos intelectuales, artistas y la militancia camporista se han convertido en negacionistas de la mega corrupción de Estado a la que sometieron al país durante más de una docena de años. Algunos como Diana Conti se atrevieron a decir ya hace bastante tiempo que los kirchner necesitaban mucho dinero para hacer política y justificaban absolutamente todo. ¿Se acuerda? Yo no creo que cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner compraron terrenitos en el Calafate, Néstor hubiera tenido en su cabeza que iba a ser presidente de la nación. Y no creo que ninguno de los que estemos acá creemos que cuando los compró creía que iba a ser presidente de la nación. Pero los compró. Yo voy a defender igual a él a los kirchner. Porque los creo honestos, porque no son corruptos, porque no son ladrones, porque tuvieron plata, tienen plata, no se enriquecieron con la función pública. Ellos tienen empresas. ¿A usted le parece correcto políticamente siendo funcionario público? ¿Qué años los administra? Si en veintipico de años, en cuarenta años anterior, si fue hombre, como éramos en otra época, de los veinte o diecisiete, que no es como los chicos de ahora que viven con nosotros. Ah, en plena dictadura. Hasta los mil años. Ah, en plena dictadura, si aplata. ¿Y si es en plena dictadura? ¿Después de la dictadura? ¿O durante? ¿Se fue a saltar cosas? Hizo la fortuna, Kirchner hizo la fortuna. Esto es interesante para los muchachos de carta abierta. Esto se habla toda la vida. En plena dictadura. Está bien, lo acaba de decir Diana. Que recuerdo el de Pepe L. Ayer, no, incisivo, punzante. Ese sí, ese sí que era un periodista de lujo y un progresista hecho y de derechos realmente. Ahí Diana Conte habla, se compró unos terrenitos en el Calafate. Ya nos habíamos olvidado de eso. Porque ese era un choreo chico. Era comprarle a precio vil los terrenos en el Calafate y luego venderlos realmente por fortuna. Hasta de eso nos habíamos olvidado. Pero mire, esta postura del kirchnerismo es algo así como vamos a robar a los pobres para poder ayudar a los pobres. Un delirio vergonzoso. Hay otros que directamente se tapan los ojos y no quieren ver el robo sistemático y colosal que padecimos. Dicen que es un invento del imperialismo norteamericano, de Clarín y de los jueces. Gritan que Cristina es una persecución, una perseguida política. Que se persigan los líderes populares como ella, como Cristina. La verdad parece mentira. Pero de tanto repetir han llegado a creer semejante mentira. Repiten como loros que Cristina, Lula o Rafael Correa son poco menos que inocentes Blancanieves. ¿Quiere que le diga mi conclusión de este tema de la honradez? No se puede ayudar a parir una sociedad más igualitaria desde el delito. No se puede ayudar a parir una sociedad más igualitaria desde el delito. Eso le quita autoridad moral a Cristina y a todos los que robaron o fueron cómplices o a los que miran para otro lado. Algo muy parecido hicieron con los derechos humanos. Uno de los activos que la sociedad democrática logró fue la firma en 1983 del contrato del nunca más a los golpes militares ni al terrorismo de Estado. Los derechos humanos fueron durante un tiempo un patrimonio de todos los argentinos. Fue algo ecuménico, plural y tan masivo que atravesó todas las clases sociales y todas las agrupaciones políticas. Los Kirchner rompieron esa diversidad, le pusieron camiseta partidaria a los derechos humanos, cooptaron a sus dirigentes y los volvieron sectarios, representantes de una sola facción, los achicaron en su alcance, los hicieron por supuesto más sectarios y a varios de ellos los corrompieron con dinero sucio. El caso más grave y más imperdonable, pero no el único, fue el de Ebe de Bonafini. En lugar de sueños fueron pesadillas compartidas y con los Joclender de cómplices hubo metida de mano en la lata en varias actividades, incluso hasta en la Universidad de las Madres. Ebe sabe de qué se trata, ¿no? No voy a ir a declarar Martínez Giorgi, me tenga en el orto la declaración, no voy a ir, porque no creo en esta justicia, no creo en estos jueces, tampoco creo en algunos abogados. Los Kirchner se apropiaron de muchos millones de dólares pertenecientes al pueblo de la patria y también se apropiaron de los valores de defensa de las libertades y contra todo tipo de autoritarismo que llevaban adelante los organismos de derechos humanos y los fueron vaciando de contenido. Fue tan grave esto que hicieron que hicieron necesaria la aparición de nuevos organismos que representen a todos los argentinos y no solo a los kirchneristas. De hecho fueron surgiendo otras ONG, otros organismos de derechos humanos, las Madres del Dolor, Usina de Justicia y varios más. Ahora, otro de los disvalores que incorporaron desde su nacional populismo es la teoría conspirativa congelada en el pasado de que cualquier uniforme es sinónimo de genocida o dictador. Es lo que se expresó el otro día en el maltrato al que algunos padres, presuntos progres, tilingos, sometieron a dos pilotos héroes de Malvinas en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Para estos setentistas tardíos, sin autocrítica, Montonero sigue siendo un grupo para adorar y todo militar es Videla. Claro, salvo que ese militar sea chavista, como el general César Milani, que fue claramente un engranaje del terrorismo de Estado de Videla y del robo a mano armada del kirchnerismo. Por eso está preso y por eso está siendo juzgado con todas las pruebas y las garantías. Ahí está Milani haciendo la vez de la victoria. Ahora sigue detenido. Esta malversación, aquí quiero ir al punto, esta malversación del pensamiento progresista hace que los K miren con simpatía a régimes narcodictatoriales como son los de Cuba o Venezuela. Por eso no condenan los más de 6.000 crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo y denunciados por casi todos los líderes democráticos de la región. Y por Michelle Bachelet, expresidenta del Chile socialista y heredera de Salvador Allende. Y encima condecoraron a Chávez y a Maduro como si fueran próceres. Da vergüenza ajena ver estas imágenes. Pero muchos K son ladri progresistas que justifican y llaman a imitar ese modelo venezolano de multiplicación de la pobreza, de crisis humanitaria y de enriquecimiento de los militares y de la jerarquía chavista. Es realmente incomprensible. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Son imágenes que sacuden y que conmueven y eso les quita autoridad moral para invulcar a Macri como parte de la dictadura. Cristina dijo que este gobierno tiene un blindaje mediático comparable con la dictadura. Este gobierno tiene un blindaje mediático comparado con la dictadura. Pero mire, más de 100 periodistas desaparecidos y el silencio absoluto de los Kirchner en Río Gallegos me evitan mayores comentarios. En los últimos días pasó algo similar con la identificación de Hezbollah como grupo terrorista. La justicia responsabilizó por los atentados de la AMIA y a la Embajada de Israel. Y algunos escribas kirchneristas como Horacio Berbisky, Raúl Coleman o Pedro Brieger plantean que Hezbollah es un partido político y en su odio hacia el Estado de Israel son capaces de justificar a un régimen que lapida a las mujeres y asesina a los homosexuales. O no pasa eso en Irán. Además de jugar y de juguetear con la bomba nuclear. Incluso, algunos sugieren que tal como ocurrió en el mal llamado memorándum con Irán que yo llamo pacto siniestro, hay que someterse a los iraníes. Sugieren desde sus columnas que no hay que criticarlo porque eso podría generar una represalia brutal con un nuevo atentado. Ese concepto de sumisión ante los terroristas es lo más lejano que existe a un progresismo socialdemócrata que apueste por la paz y que apueste a extirpar del país a aquellos que fomenten el crimen y los atentados como instrumento político. Mire, semejante inflamación ideológica los conduce a un claro antisemitismo. Podemos ver algunos de los títulos de ese momento. Este domingo, este domingo Jorge Fernández Díaz en su extraordinaria columna en La Nación recordó expresiones anti-judías brutales de Hugo Chávez y la insistencia de Cristina en vincular siempre todo lo judío o lo israelí a los fondos buitres o a la codicia por el dinero. Incluso recordó que la expresidenta cometió el despropósito de recomendarle a un grupo de niños la lectura del Mercader de Venecia, una obra emblemática de los antisemitas que tiene a Shylock, su protagonista, como un despiadado usurero judío. Justo Cristina, cuyo estudio jurídico logró su primera fortuna con actitudes usureras al quedarse con las casas de mucha gente que no pudo pagar sus cuotas, producto de la circular 1050 de la dictadura militar. Por eso no es casual la foto de Máximo Kirchner con Santiago Cuño que el príncipe heredero nunca explicó, nunca dijo me equivoqué, nada. Ahí estamos viendo la foto. Por eso semejante facho como Santiago Cuño lleva en su lista a Julio De Vido y lleva en su bolsillo a Guillermo Moreno y a Hugo Moyano. Por eso tampoco fue casual la vocería de Irán que Luis Delia y Fernando Esteche entre otros ejercieron durante el parto de lo que fue la firma del memorándum que el propio Alberto Fernández calificó como la forma correcta del encubrimiento de los terroristas. Mire, la doctora Elisa Carrió lo ha dicho esta mañana con todas las letras, los K tienen a Jehová adentro. Ahora, ¿cuál es la verdadera Cristina? ¿La que condecora a Maduro y admira a Fidel y Chávez o la que dice que Axel es más capitalista que Macri? ¿Quién marca la línea ahí? ¿Ella que acusa de soviético a este gobierno o su hijo Máximo que dice que acá manda el Fondo Monetario? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Qué piensa Alberto Fernández de esto? Ni, ni. Es tan cara dura Alberto Fernández que nos quiere convencer que Cristóbal López que está preso por corrupción fue castigado por ser el dueño de un canal opositor. Lo defiende a Cristóbal y también lo defiende a Julio De Vido, el gerente de la corrupción en la Argentina. Hay casos en la justicia federal donde la justicia ha dicho cosas increíbles. Recién hablamos del caso de Cristóbal López. Yo no sé si Cristóbal López es inocente culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema en un Estado de Derecho que funciona a pleno no tiene ningún motivo para llevar dos años preso. Ninguno. ¿Usted considera que es injusto que De Vido y el resto de los exfuncionarios que están involucrados en causas de corrupción por contrato con el Estado es injusto que estén presos? Que estén presos. De Vido. Que estén presos es ilegal. Es una pretensión absolutamente arbitraria porque en el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y acá ninguno hasta el día de hoy tiene sentencia definitiva. Ahora, fue en ese canal, en ese canal en el que habla Alberto Fernández que por orden de Cristina le levantaron el programa en el que Marcelo Longobardi lo estaba entrevistando pero ya se olvidó como se olvida de tontas cosas Alberto Fernández. Ahora, que haya dirigentes autoproclamados de izquierda y que tengan el mismo lenguaje y los mismos conceptos que los Tacuara o que el CNU de los 70 habla de un círculo vicioso, irracional, regresivo y predemocrático. De algo de esto habla la nota de hoy de esta mañana del excelente historiador Luis Alberto Romero que está aquí con nosotros. dice que Cristina defiende el estatus quo que es peronista y por lo tanto es de derecha y que la rebeldía que la novedad que la modernidad está ubicada al lado de Macri y eso lo ubica a la izquierda. De eso vamos a hablar un rato por supuesto con Luis Alberto. En el plano de la lucha contra la inseguridad también se expresa el falso progresismo pindonga con la Biblia a favor de los victimarios que escribió Eugenio Zaffaroni. Muchas de las decisiones de Cristina y su banda son condenatorias de la gendarmería y de la fuerza de seguridad que en las barriadas populares tienen un prestigio del que carecen varios de los dirigentes K. Los más pobres que dicen defender estos pingüinos más buitres que pingüinos son los que más sufren los robos y los crímenes en el conurbano los más humildes. Insólitamente en lugar de ponerse del lado de las víctimas y correr en su ayuda y contención el kirchnerismo jurídico busca siempre una justicia para liberar de culpa y cargo a los delincuentes y a los narcos. Hay una veneración por lo lumpen que es la degradación del trabajador y de lo popular. En estos días asistimos a la coronación de esa actitud que explotó a raíz de los dos muertos que produjo el cantante Pepo al chocar su camioneta mientras tomaba vodka. Es el mismo que comparte videos y fotos con Cristina y Máximo y se pregunta el muy caradura ¿dónde está Santiago Maldonado? Es lo que logró doña Cristina y don Néstor. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Dios mío, ¿no? Suena increíble, ¿no? Suena a tragedia. Sí, a tragedia. Suena a tragedia cultural. Pepo también estuvo atravesado por esa cultura del aguante y del fierita que desafía y viola la ley. Ese prejuicio pequeño burgués de los kirchneristas no les permite comprender los motivos por los que los laburantes de verdad que son asaltados y agredidos todos los días cuando van a trabajar aplauden el paso de la fuerza del orden. Ellos no ven represores de la dictadura en los gendarmes. Ellos ven un Estado que ejerce la fuerza para darles tranquilidad a ellos y para proteger a sus hijos. Pero el ladri progresista Pindonga solo cree en su vetusta ideología. Nada de realidad. Sus pensamientos congelados en el pasado y su falta de autocrítica los empuja a multiplicar sus acciones antidemocráticas y antirepublicanas. Le doy mi palabra. Pero bueno ahora la palabra la van a tener nuestros invitados. Nuevamente muy buenas noches y gracias por estar aquí. Luis Alberto ahora vamos a hablar específicamente de su artículo que me pareció interesantísimo como recién lo comentaba. Pero en líneas generales de toda esta profanación que yo estoy planteando ¿qué es lo que a usted más le preocupa? ¿Qué es lo que usted podría sumar agregar o restar de lo que hemos comentado? Bueno yo me inclinaría de dar por supuesto que todas las cosas son muy graves. pero hay algo que tiene que ver que vincula el tema de esta malversación de los derechos humanos de destruir algo muy valioso que construyó la Argentina asombrosamente hacia 1983 que es insuflarle un sentido ético a la política. Esto ha en su caída digamos ha arrastrado lo poco que había en la Argentina de la idea de un estado de derecho de la idea de que una sociedad que quiere convivir tiene que estar regida por la ley desde el gobierno o desde muchos otros lugares cada uno hace lo que quiere cumple la ley cuando le parece conveniente y si no la descarta y sin estado de derecho cualquier otra cosa está construida sobre el barro en el estado de derecho hay que creer porque muchas veces no le gusta tener que hacer lo que debe tenemos que tener mucha seguridad y mucha confianza en los valores que inspiran en el estado de derecho y ahí veo una falla profunda no es la más aparente pero profunda que ha creado este gobierno interesante lo que aporta es la desvalorización del estado de derecho y cumplir las normas solo si les conviene Jorge Sigal que podrías aportar o que te parece que no es correcto con toda libertad lo que tengas ganas de decir respecto de este disparador de la polémica me parece que cuando los Kirchner hacen esa alianza que no sé si fue totalmente pensada pero que rápidamente entienden el valor simbólico que es cooptar parte de las organizaciones de derechos humanos y tomar como propio la reivindicación de los 70 libros cerrado con lo cual decretan una historia oficial es la primera vez que sucede una cosa así que la historia es esta es la historia que nosotros vamos a contar a partir de ahora con un agregado que se complementa con lo que decía Luis Alberto que me parece muy importante que es que el kirchnerismo tira por la borda un pacto que le costó mucho a la sociedad argentina que fue lo que se llama el pacto del nunca más nosotros habíamos llegado a una conclusión en el año 1983 que fue muy dolorosa y que para defenderla hubo que enfrentar enormes enemigos enormes carapintadas rebeliones militares costó hasta 1990 estabilizar el sistema y aceptar que tenemos un pacto básico ¿cuál es ese pacto? la democracia el sistema representativo la república en eso estamos de acuerdo y nunca más para solucionar los problemas que tengamos vamos a recurrir a lo que habitualmente en la Argentina recurríamos que eran los golpes de estado era llamar a los cuarteles para que vengan a tapar los baches que la política dejaba eso los kirchneristas al apropiarse de las banderas de los derechos humanos lo van dejando de lado no es casual el olvido de kirchner sobre Alfonsín sobre el juicio a las juntas en aquel discurso emblemático de la ESMA cuando baja el cuadro es decir Alfonsín juzgó a los militares tuvo la decisión de juzgar a los militares cuando los militares estaban en los cuarteles cuando los militares eran gente muy peligrosa para la democracia y además con casi ningún antecedente en el mundo muy poco antecedente pero no de este envergadura bajar un cuadro tiene su valor yo no lo voy a pero es un valor simbólico cuando no pasa nada es un valor simbólico que incluso si lo ves un poquito cuando llegaba el momento de empezar a hablar de cosas que nos unen para adelante nos vuelven a llevar para atrás y esto también fue intencional porque ellos son como dice Felipe González no son progresistas son regresistas regresistas nos tiran para atrás nos llevan a las imágenes del pasado nos llevaron a elegir entre el 73 y el 45 esos eran los debates que tenemos nosotros nos vamos enloqueciendo pero uno se va enloqueciendo pero eso fue lo que discutíamos durante todo el periodo quinerista que era mejor si Cámpora o Perón el gobierno de Perón discutimos cosas que tienen poco que ver con lo que está discutiendo el mundo por lo tanto Alfredo yo creo que hay otro tema que es que el progresismo es modernidad el progresismo es entender el mundo que viene y los Kirchner nos llevaron al mundo del pasado y lo hicieron en la práctica económica porque para ellos la industrialización era ensamblar productos importados en tierra del fuego o exportar a Angola con Guillermo Mora no hicieron la conectividad que necesitaba la Argentina hoy tendríamos que tener un país con alta conectividad para poder mejorar nuestra industria para que la industria que viene sea la industria que está empezando con un día del mundo con nuevos trabajos con nuevas formalidades nosotros estamos discutiendo nos pasamos discutiendo cosas del pasado pero no está mal discutir la historia lo que pasa es que tenemos que firmar un pacto para adelante y ese pacto no lo pudimos firmar y eso es muy grave Luis Alberto respecto de este pacto democrático esto que plantea Jorge Sigal de que nos llevaron al pasado usted cree que esto es así y que se podría aportar desde hoy con una mirada en un momento tan complicado como es un momento preelectoral donde cuando uno quiere discutir cuestiones estratégicas o cuestiones de Estado muchas veces no tiene tiempo está corrido por la angustia de las urnas ¿no es cierto? Bueno justamente estaba pensando en eso oyendo su primera parte y luego lo de Jorge efectivamente en este momento el problema es Macri o Cristina o sea la vuelta de los Kirchner y eso nos lleva a poner toda nuestra capacidad reflexiva en las cosas que hicieron los Kirchner pero también vale la pena mirar para atrás porque nadie nace de un repollo y los Kirchner de alguna manera llevaron hasta su extremo cosas que ya venían de antes y ahí lo que a mí me preocupa es esta no es que me preocupe pero tengo un matiz esta idea del pacto de 1983 como si eso hubiera sido el momento de la coincidencia y ahora es difícil explicar cómo derivó bastante rápidamente una buena parte del movimiento de los derechos humanos hacia una posición radical intransigente extremista que ya venía preparándose para ser capturada por alguien como Kirchner y en realidad me parece a mí por lo poco que he visto buena parte de ese movimiento de los derechos humanos que empezó a cobrar vida al final de la dictadura se nutrió de mucha gente que de una manera asombrosamente rápida salió del país por haber estado vinculada con organizaciones armadas pasó por Europa donde los temas de los derechos humanos estaban muy en alza y volvió a la Argentina como si hubieran tomado el baño bautismal liberados de su carga pero no porque no porque no que me parece estoy convencido de que esta dimensión intransigente que encarnó Ebe de Bonafini Ebe de Bonafini ya estaba y lo que ella representaba formaba parte de ese pacto inicial que yo no creo que haya tenido la unanimidad que hoy querríamos que hubiera tenido porque de algo hay que aferrarse es muy natural eso me parece que y esto nos lleva a una mirada más histórica que hay una tradición política cultural en la Argentina que viene de un largo rato que va sumando cosas pero que conserva un centro intolerante ¿no? un animista ¿no? que a la cual se incorporaron los Kirchner probablemente la llevaron hasta una consecuencia que no había tenido antes pero que está en la Argentina presente ¿no? y de ahí que sea tan importante entenderla y dar una diríamos como se dice ahora una batalla cultural que este gobierno no ha dado una batalla cultural una de las cosas que lamento es que el gobierno no haya hecho nada nada en ese terreno la discusión de la batalla cultural ahora Jorge ya te pregunto un poquito no dentro de mucho tiempo ahora el 11 de agosto el 27 de octubre ¿qué peligros entraña de verdad el posible regreso de los Kirchner porque la moneda está en el aire digamos más allá de encuesta más encuesta menos no hay un resultado que uno pueda afirmar con toda seguridad de quién va a ganar la elección por lo tanto puede volver al poder Cristina y el kirchnerismo ¿qué peligros entraña eso? yo creo que Cristina Fernández de Kirchner que escribió la plataforma electoral de su fuerza en su libro sinceramente tiene deja ahí muchas definiciones pero una que a mí siempre me sorprende cada vez que la miro me sorprende más que es cómo ella entiende el relevo del presidente elegido por las urnas que lo entiende cuando dice por qué no le entrega los atributos del mando al presidente Mauricio Macri dice porque hubiera sido un acto de claudicación es decir usa un término más apropiado de la batalla es un término de guerra esa es la rendición esto quiere decir que Cristina Fernández de Kirchner no cree en la democracia por lo menos en la que yo creo con la alternancia es la alternancia entonces vos te sorprendes cuando mirás el ejemplo de Chile que no es un paraíso Chile pero hay un punto que ellos han acordado que es ya van dos relevos entre Piñera y Valle Leto los dos relevos se hacen como es tradición en Chile tomando el desayuno al día siguiente del triunfo el presidente que sale y el presidente que entra además con la presencia de expresidente y en Uruguay pasa lo mismo y qué es eso es que claudican el que se va claudica Valle Leto claudicó frente a Piñera no es el veredicto de las urnas es que la sociedad eligió otro presidente no es un drama son cuatro años si vos hacés las cosas viejas y sos oposición volvés ahora es curioso porque Cristina no cambia de opinión lo que hace el otro día con Novaresio comparar la libertad de preguntar la pregunta periodística con el interrogatorio policial de una dictadura que después dice que fue una metáfora la verdad que es una metáfora que a las personas comunes normales no se les ocurre a mí nunca se me ocurriría pero te digo lo estuve pensando seriamente si a mí se me ocurriría una cosa por el estilo si considerar que un periodista y un torturador hay algún tipo de similitud claro no es una es una una locura entonces estas cosas si las sumás nosotros en qué nos podemos basar para pensar en el futuro nos tenemos que basar en que ya vivimos la experiencia el pacto con Irán no fue una casualidad fue ir a buscar a una de las de los polos que una parte del falso progresismo quiere convertir en ejemplo de lucha contra la opresión que ahora está expresada por el sionismo internacional antes eso lo decía Lofacho ahora lo dice un sector importante de la izquierda lo dijo Chávez es el sector del judaísmo usurero y nosotros entonces vamos a tenemos que juzgar por las cosas que se hicieron por más que Alberto Fernández yo no sé qué piensa Alberto Fernández porque ha cambiado tantas veces de parecer en estos años ahora dice que le preocupa Venezuela yo le escuché ayer decir que le preocupa es tarde para preocuparse digamos el mundo Pedro Sánchez el ex jefe de gobierno jefe de gobierno de España no no hablamos de de un fascista ni un derechista claro de la socialdemocracia reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela entonces ¿dónde cambió el kirchnerismo? estas cosas si Cristina Fernández de Kirchner se hubiera democratizado si hubiéramos tenido esa bendición de que se hubiera democratizado tendría que haberlo hecho público expresamente por el contrario su libro es una confesión de que está todo bien lo que hizo de que fue fantástico lo que hizo ayer en un reportaje en el reportaje de Joaquín Morales Solá Alberto Fernández le dice a Morales Solá Joaquín usted no se preocupe que a usted no le va a pasar nada no le va a pasar nada a ningún periodista pero esto es un Estado de Derecho o es un candidato a Monarca que le está garantizando fueros a los periodistas no, claro que no tiene que pasar nada está va de suyo no, no va de suyo hay que aclararlo porque lo que vivimos nosotros durante la gestión kirchnerista fue un atropello brutal y una utilización del periodismo como enemigo fundamental de la democracia nos pusieron en un paquete dijeron estos son los grandes servidores incluso con ese desprecio que sentía Néstor Kirchner por los por los trabajadores porque los consideraba en realidad gente de poca monta que con un suelito que con un arreglo este era el lenguaje que se usaba nosotros lo sabemos lo sabemos que se usaba en el poder arreglalo a ese y muchas de esas cosas que de ese nivel de persecución en el periodismo ocurrieron durante la jefatura de gabinete de Alberto Fernández no después que se fue Alberto Fernández durante Alberto Fernández hay una docena por lo menos de situaciones de ataque a la libertad de prensa pero hablando de Alberto Fernández ha protagonizado en los últimos tiempos algunos hechos realmente preocupantes y Federico Andajasi quiere hablar sobre eso porque estamos hablando de los peligros que entraen a la posibilidad de que se genere algún nivel de violencia en la Argentina que ojalá no ocurra pero primero tenemos que analizarlo advertir y encender las luces amarillas si vos sabés que yo escuchaba con mucha atención lo que decía Jorge y el profesor Romero y esto que decía Jorge que va de suyo que los periodistas tienen derecho a ejercer su profesión con absoluta libertad pero a la luz de los últimos acontecimientos que se conocieron parece que esto no está garantizado apareció efectivamente un video protagonizado por Alberto Fernández que golpea que tira el piso a una persona que lo increpa que es una persona mayor por otra parte en un bar en un lugar público y esto de por sí por supuesto constituye un hecho gravísimo y por estas últimas horas hay una suerte de intento del entorno de Fernández de restar la importancia a este hecho y la verdad es que lejos de restar la importancia yo creo que hay que poner en evidencia insisto lo grave de este hecho viniendo además de quien se presenta o quien se supone va a ser candidato a este presidente después incluso ganando hay que ver si ejerce esa supuesta presidencia pero yo creo que ese video que apareció es crucial para entender la psicología de Alberto Fernández y la psicología del grupo al cual pertenece ¿qué pasó? vamos a reconstruirlo esto sucedió el 7 de septiembre del año pasado Alberto Fernández estaba cenando con su pareja que se llama Marcela Lucchetti y un hombre mayor insisto se acercó y lo increpó no le hizo ni siquiera un gesto de violencia física ni ningún amague absolutamente nada sencillamente a una cierta distancia lo increpa había más de un metro de distancia y cuando el hombre ya se estaba yendo Fernández lo va a buscar se para se pone de pie lo va a buscar le da un pechazo y lo tira al piso Fernández no lo asiste siendo que este hombre está en el piso vuelve a la mesa y deja a este señor en el piso no fue un hecho menor vos sabés que había un médico en la sala porque este hombre empieza a pedir asistencia se acerca un médico y comprueba que tenía efectivamente un corte en la cabeza y un golpe permíteme una pequeña aclaración la mujer que está allí es su actual novia Fabiola Yáñez Marciala Luquetti es la madre de su hijo ah ok pero el otro perfecto seguí bien Alberto Fernández además mintió porque cuando trascendió este hecho él dijo que había sido él agredido por un hombre de manera verbal y que el tipo estaba borracho y se cayó al piso solo bueno esto es mentira se ve en el vídeo perfectamente que es él quien lo tira al piso ¿por qué mintió? digo ¿por qué? porque tampoco se puede naturalizar la mentira ahora que apareció el vídeo ah bueno en realidad el tipo estaba borracho bien y cuando se conoció el vídeo borracho peor todavía exactamente un borracho aún alguien te está provocando de todas maneras me parece que tenemos que condenar fuertemente al tipo a esa persona que fue a agredir y a insultar en un restaurante Alberto Fernández por supuesto eso está claro claro pero una agresión verbal tampoco vos te podés levantar y pegar una trompada más vale entonces vos sabés que cuando se conoció el vídeo Fernández no quiso hablar pero desde su entorno dijeron que se trataba de un borracho como vos decís bueno obviamente que está mal pegarle a cualquiera pero como vos decís está peor pegarle a un borracho que se supone está en inferioridad de condiciones pero igual nada indica viendo el vídeo que esa persona estuviera borracha ni mucho menos pero yo creo que este vídeo sí explica las reacciones de Alberto frente a la prensa vos lo ves contenido vos muchas veces cuando habla incluso con periodistas mujeres vos lo ves que se contiene la verdad que el tipo lo que quisiera es pegarle un pechazo y tirarlo al piso esa actitud de Fernández se ve todo el tiempo ahora bien imaginemos a esta misma persona que le pega un pechazo a una persona que lo tira al piso que lo deja lastimado al frente de los servicios de inteligencia la policía el ejército o sea nos suena descabellado eso del ministerio de la venganza imaginémoslo porque quiero decir una persona que se postula para semejante cargo no puede reaccionar de esta manera además te digo una cosa Federico los hombres públicos los periodistas los dirigentes políticos algunos muchas veces son sometidos a algún tipo de agresión verbal de insulto en la calle y te voy a poner dos ejemplos de ambos lados del mostrador digamos Verónica Magario la actual candidata a vicegobernadora estaba en un acto y hubo un par de mujeres que le empezaron a gritar ladrón a chorra a delincuente pa 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 ella se la bancó como una señorita inglesa se puso firme tragó saliva y no reaccionó Verónica Magario soportó ese castigo igualmente hay un video que todo el mundo recordaba de María Eugenia Vidal que los guardavidas en Mar del Plata le hicieron un piquete ella bajó fue firme les explicó puso la cara no reaccionó ni Verónica Magario ni María Eugenia Vidal reaccionaron pegándole a la persona que insulta está mal el insulto pero está mucho peor la reacción de alguien que se propone ser la máxima autoridad de la Argentina como vos decís vimos hasta hace muy poco tiempo que lo agredían a Macri lo agredían una cantidad de veces y la verdad que nunca hubo una reacción física semejante ni física ni hubo reacciones ahora ¿qué es lo grave de todo esto? a mí lo que me preocupa es la violencia porque lo que se ve en ese video es un acto de violencia protagonizado por alguien que quiere ser presidente yo el martes pasado hablaba de los riesgos de tener una marioneta al frente del país ¿por qué? recordemos brevemente qué pasó en este país acá el profesor Romero me va a señalar cimiento pero en la época de Rosas que ese primer matrimonio en el poder quien manejaba los hilos desde la sombra era una mujer y Rosas actuaba con una marioneta de hecho la formación paramilitar más cruenta después de la triple A que se recuerde es la Mazorca la Mazorca fundada por Encarnación Escurra la mujer de Rosas que era quien manejaba el poder real entonces la primera organización paramilitar fue manejada por una mujer que estaba en la sombra ¿a qué te hace acordar eso? pasaron los años varios años y recordemos la década del 70 cuando tenías el Sloan Cámpora del gobierno Perón al poder quien manejaba el gobierno era Perón digamos Cámpora era apenas una marioneta se abrió uno de los capítulos más sangrientos de la Argentina en la década del 70 cuando muere Perón asume Isabel su esposa yo lo mencionaba la vez pasada ver esos discursos de Isabel hablando y López Rega moviendo la boca atrás quien manejaba el poder era López Rega Isabel era un títere bueno fue la explosión más sangrienta de la historia argentina montoneros triple A yo veo que además desembocó el terrorismo de Estado absolutamente la dictadura militar más cruel que hemos tenido esa fue la matriz exactamente esa fue la matriz de la violencia entonces yo cuando veo a una persona como Alberto Fernández digamos que no es que él eligió una vicepresidente es digamos Cristina que lo elige él como presidente esto es delirante digo en cualquier lugar del mundo sería un delirio ahora por qué sucede esto por qué los gobernantes sin poder digamos derivan en estas situaciones de violencia justamente por eso por dos motivos primero al gobernar desde la sombra eso da una sensación de impunidad es como mandar un sicario al frente claro vos no ponés la cara exactamente vos no ponés la cara como vos decías es un testaferro en el poder entonces quien pone la cara es el testaferro entonces vos como patrón del sicario podés ordenarle a hacer cualquier cosa eso es un riesgo pero además está este cortocircuito entre estos dos poderes entre el poder virtual el poder aparente de un presidente sin poder real y el poder real que está en la sombra por eso es muy peligroso entonces vale la pena remontarse un poquito en la historia y tratar de ver cómo se producen esto que mencionaba Jorge o el profesor ahora vamos a preguntar al profesor Romero y a Jorge Sigal pero Adriana también quiere opinar por supuesto quería también preguntarle a los invitados porque esto que cuenta Federico también se relaciona con ese proceso reaccionario que no está en una sola persona ojalá fuera un grupo de gobierno los intelectuales las universidades durante todo este tiempo también tuvieron como una actitud reaccionaria que incluso validaba y valida todavía hoy estas actitudes con pretensión teórica digo ¿qué nos pasa como sociedad que tenemos los líderes y mucha gente que se supone que debería estar ser el grupo de discusión ser el grupo que es más permeable a los cambios más abierto al debate con valida prácticas que están reñidas con principios digamos libertarios sociales progresistas interesante bueno un poco lo que decía sobre el planteo que hizo Felipe González esa definición de son regresistas en lugar de progresistas pero usted profesor Romero bueno ¿qué dice de esto? bueno yo quiero retomar el tema de Federico que es muy interesante que es qué pasa cuando el poder formal está en un lugar y el poder real en otro no exactamente con el enfoque que le planteó él este día de la marioneta no me parece que se vaya al centro del asunto además tengo que decir porque es mi profesión y estoy obligado a hacerlo que esta idea de que Encarnación escurra lo manejó a Rosas no la conozco no se le ha oído decir a ningún historiador y solamente creo que se refiere a un periodo muy importante por cierto que en el año 1833 cuando Rosas hace la campaña del desierto ella efectivamente se ocupó de manejar la política local pero hasta donde sabemos por cuenta de lo que quería Rosas pero ahí justamente hay un problema de discordancia entre poder real y poder formal que es en el momento en que Rosas no acepta ser reelecto en 1832 porque no le dan las facultades extraordinarias se elige gobernador a un militar muy prestigioso guerrero de la independencia el general Balcarce que era federal pero con algunas diferencias con Rosas y él desde ese puesto de gobierno empieza a armar una combinación política distinta de la de Rosas y ahí es donde se produce esta decisión entre el poder formal que tenía el gobernador y el poder real que lo tenía Rosas en parte porque era el jefe de las fuerzas milicianas y también de la mazorca y eso derivó en dos años que yo diría parecieron algo parecido a la Argentina 74, 75, 76 dos años de conflictividad en la calle pero el problema estaba entre el gobernador y el jefe del poder y el otro caso histórico clásico es de cuando Urquiza termina su presidencia y se la transfiere a Derqui y Derqui también tiene la tentación de hacer política por su cuenta cuando en realidad el poder de la confederación estaba en Entre Ríos y en Urquiza Urquiza no hizo ningún escándalo no dijo nada pero cuando se produce la batalla de Pavón decisiva entre la confederación y el gobernador de Buenos Aires Mitre sorpresivamente Urquiza da media vuelta se va del campo de batalla con la parte entrerriana del ejército y lo deja a Derqui que se haga cargo como pueda con su presidencia y eso termina con la rápida renuncia de Derqui y luego sí tenemos el caso de Cámpora y Perón yo no lo veo a Cámpora tanto como una marioneta de hecho está el problema de que Perón no podía presentarse a la elección si la aceptaba en los términos que lo hacía y lo puso a Cámpora que siempre había sido su hombre fiel pero más allá de lo que cada uno quiere o querría hacer hay unas circunstancias que lo llevan a hacer otra cosa y de hecho el poder de JP Montoneros era muy grande Cámpora era particularmente sensible pero además de eso el poder de Montoneros era grande y Perón necesitó volver a hacerse cargo de la presidencia para dar una respuesta contundente a ese desafío y yo bueno estos antecedentes son remotos porque después ya cuando empieza el sistema normal las presidencias son muy fuertes en la Argentina los vicepresidentes nunca han tenido ningún lugar para la política Sarmiento dijo que estaba para tocar la campanilla el vicepresidente y ahora vamos a tener una situación que no tiene precedentes salvo el caso de Perón y de Cámpora que es que el poder formal lo va a tener Alberto Fernández que va a tener como se dice la lapicera para las resoluciones y que va a hacer Cristina supongamos que tenga la mejor intención de quedarse ahí y esperar que le arreglen la situación judicial pero luego está el resto del movimiento que ella dirige que no se va a quedar tan tranquilo y va a empezar a darse alrededor de Alberto Fernández una lucha de facciones muy peligrosa porque nos arrastraría todo eso es lo verdaderamente peligroso que haya una fisura en el centro del poder de modo que una repetición de lo que ocurrió en la Argentina en el 74 75 no es descabellada sería nefasto no es descabellada es para asustarse Jorge viviste aquella época como yo bueno que te parece que se puede dar yo no sé si con aquellos niveles de violencia porque no veo sectores armados hoy en la sociedad pero si hemos visto situaciones de violencia hace muy poco la elección de los candidatos a diputado en Chubut se resolvió los tiros entre Moyano y la Cámpora en Chubut en los frigoríficos hubo también enfrentamiento de los tiros pero no aparece un sector fuertemente armado como había en aquella época pero no importa lo importante es tu opinión yo creo que hay que mirar Venezuela porque estoy seguro que si hacia fines de los 90 vos le preguntabas a un venezolano si podía haber en Venezuela un caudillo que gobernara con asambleísmo permanente que despreciara las formalidades de la democracia que generara un poder que no tiene nada que ver con la democracia que es el poder que une a las bases a las masas en movimiento con un ejército poderoso eso no tiene nada que ver con la democracia eso tiene que ver con otra concepción no la estoy ni siquiera valorizando si los venezolanos les hubieras preguntado hubieran dicho no en este país con esta tradición democrática eso no puede suceder pero acá viene y lo engancho con lo que preguntaba Adriana que es que el kirchnerismo con ese maridaje que hizo entre los derechos humanos y un sector que representaba a los flecos del setentismo de un sector del setentismo que en lugar de hacer el análisis del fracaso que hubiera sido su gran contribución histórica la mejor contribución que podría haber hecho el setentismo y sobre todo que muchos de esos dirigentes de algunos de los grupos sobrevivieron y algunos sobrevivieron con mucha comodidad a aquellos hechos podría haber sido contribuir con la democracia diciendo mire aquello fracasó por esto nunca más las armas el elitismo de izquierda el foquismo pero eso no sucedió entonces me parece que como hay que curarse en salud yo diría que no podemos valorar hasta dónde van a llegar esos riesgos pero yo no pondría a prueba las instituciones otra vez la tensionaría como la tensionó el kirchnerismo durante 12 años porque no sé cuánto aguanta eso y con una profundización de la crisis argentina porque eso es inobjetable la herencia que nos dejaron en el 2015 entre otras cosas es un componente explosivo que es un país inviable desde el punto de vista económico entonces hay que hacer las transformaciones económicas hay que modernizar el país y eso lo vamos a poner en manos de quienes causaron semejantes estragos en los 12 años de gobierno me parece que ahí está entonces pongamos las cosas sobre pongamos las cosas ¿para qué correr semejante riesgo con el sistema democrático? pongamos en todo caso obliguemos a ese sector a decir mire nosotros queremos otra cosa que se llama populismo que es el gobierno de las masas en la calle que es porque yo creo que cuando hablamos de Milani no es solamente un hombre que perteneció al aparato represivo de la dictadura yo creo que ahí hubo un proyecto mucho más importante que es el proyecto chavista en realidad se ilusionaron con que un hombre de inteligencia ahí hubo conversaciones seguro sin duda de cómo iba a ser el aporte militar al desarrollo de la salida el fortalecimiento de esa variable populista en la Argentina entonces te vamos a hablar de cosas muy graves no estamos hablando de anécdotas de la historia no es que caímos en el pacto con Irán por una cosa que una ocurrencia por una ingenuidad como dice Cristina una ocurrencia diplomática de la señora Cristina Fernández sino que estuvimos en un lugar donde no teníamos que estar y me parece que eso es lo peligroso Martín Teta casi vas a cerrar el bloque con lo que tengas ganas de decir o de preguntar no quiero hacer un punto vinculado al tema del progresismo que se hacía recién me parece que hay como dos planos del progresismo en un plano está el progresismo entendido como modernidad uno podría pensar la transformación de la infraestructura la inserción económica en el mundo la civilización en el sentido civilización versus barbarie en el sentido también de construcción de ciudadanía de involucración del hecho de que se involucre la gente en las decisiones del Estado en el control del Estado en el juego político ese es un progresismo y luego está el progresismo social la idea del progreso social que está más asociada a la cuestión de la movilidad social bueno lamentablemente ni chicha ni limonada porque el proyecto este al cual nos ofrecen volver es un proyecto que esencialmente aisló a la Argentina del mundo que esencialmente la atrasó en términos de infraestructura a punto brutal que terminó con tragedias humanas etcétera la educación y la salud es decir el peronismo centralmente una de las grandes deudas incluido el kirchnerismo y el menemismo ahí en la misma bolsa es que en la práctica lo que hicieron fue privatizar el sistema de educación y salud en la Argentina porque lo que hicieron fue deteriorar tanto la salud y la educación pública primero transfiriéndola a las provincias después gestionándola pésimamente que la gente votó con los pies como decía Tibut o sea hizo votó por los pies y se fue al sistema el que podía se fue al sistema privado se privatizó en la práctica entonces no generó ¿qué hizo? le puso plata en el bolsillo a la gente eso es generar movilidad social en la Argentina eso es igualar oportunidades bueno de eso vas a hablar en un rato ya anticipó un poco su título ponerle plata en el bolsillo a la gente lo que ha prometido Alberto Fernández remedios gratis algunos conceptos que llevan a emparentarlo con esta mirada demagógica y por supuesto vamos a escuchar atentamente la mirada de Adrián Amado respecto de la lucha de esta confrontación entre periodistas y dirigentes políticos pero no con todos ya venimos palabra daremos bueno despedir y agradecerle muchísimo que hayan traído tanto contenido tanta mirada histórica tanta mirada política tanta opinión importante tanto al profesor Luis Alberto Romero como a nuestro colega Jorge Sigal muchas gracias por haber venido gracias a vos Alfredo se pierden el vino que le voy a servir a mis compañeros ahora bueno si se quedan los vamos a convidar también pero si queda algo si queda algo arranco con el señor Andajasi con Martín pero bueno Martín si querés arrancar esto de ponerle dinero a la gente mira Alfredo empezaron de a poco a aparecer algunas definiciones económicas en spots publicitarios en entrevistas que ha dado Alberto Fernández y apareció algunas todas van para el mismo lado todos dicen hay de hecho un catedrático español que se llama Benito Arruñuda que es profesor de la Pompeu Fabra que decía en algún momento nos quejamos que los políticos mienten pero le pedimos cosas que son imposibles que son imposibles de conciliar entonces es un poco una responsabilidad nuestra también porque fíjate que Alberto dice primero lo primero que voy a hacer cuando llegue al gobierno el primer día le voy a poner plata en el bolsillo a la gente y voy a prender la luz de la economía plata en el bolsillo de la gente de donde va a salir la plata concretamente que va a ser va a retrotraer las tarifas como estaban en diciembre del 2015 para ponerle plata a la gente ha dicho algo de eso va a volver a especificar las tarifas o Cristina la va a devolver pero ahí ya empiezan los problemas yo también tenía justamente ese punto porque de hecho es el fantasma es que las tarifas no están dolarizadas en Argentina las tarifas de distribución ajustan por el índice de precios a consumidor por el índice de precios mayoristas y por salarios no tiene nada que ver las tarifas de distribución de Nord de Sur de los servicios de gas de distribución domiciliaria no tiene nada que ver con el precio del dólar del dólar no están dolarizadas es un error de Alberto que debe estar mal informado pero poner plata en los bolsillos la gente apareció o bajó más a la cancha ahora con una propuesta concreta que es el primer día también vamos a hacer una ley para que todos los jubilados tengan los remedios gratis y hay dos problemas digamos con este tipo de planteos el primero es el de una demagogia fenomenal el de una demagogia fenomenal primero porque ya los jubilados que ganan hasta una jubilación y media mínima tienen los remedios ya tienen los remedios gratis segundo porque hoy me estuve asesorando a la tarde presupuestariamente cuánto significa este monto serían 19 mil millones de pesos más los que tendría que gastar el PAMI para poder extender todos los descuentos que tienen el resto de los remedios al 100% digamos si quisiéramos cumplir mañana la norma que propone Alberto 19 mil millones de pesos más habría que gastar más plata y al mismo tiempo dice voy a renegociar con la deuda como lo hice en el 2003 en otro spot y uno dice bueno entonces no van quedando muchas puertas de donde sacar dinero porque se está blanqueando que no se va a poder endeudar en el exterior de donde va a sacar tanto dinero y aparece uno con la sospecha porque fue por supuesto trending topic y muy comentado la semana pasada la intervención de Virginia Gallardo cuando fue Axel Kicillof justamente a polémica en el bar estamos pensando en cambiarte por Virginia y por qué fue harían un gran negocio harían un gran negocio imagínate a que Virginia ganó un gran negocio competencia desleal a Cana porque contrariamente al prejuicio contrariamente una de las cosas interesantes de lo de Virginia es que demostró que el prejuicio de no está de adorno en un programa porque es una chica bonita porque estaba completamente desterrado tenía formación en economía había estudiado había estado leyendo fue brillante el papel que hizo pero además centralmente pasó otra cosa fíjate que no es casualidad que ninguno de los planteos que se hacen de economía ya por parte de Axel Kicillof obviamente pero además por parte de Alberto Fernández nunca frente a un economista ellos nunca se plantan en el debate frente a un economista porque saben que sería muy fácil muy visible el exabrupto y ahí lo que hizo Virginia Gallardo fue exponer públicamente la inconsistencia del planteo del ministro le hizo una pregunta muy concreta ¿usted sostuvo ministro que la inflación no era un fenómeno monetario? sí, es que no lo es dijo el ministro el ex ministro es que no lo es es que no lo es entonces Virginia se lo dijo casi irónicamente bueno pero entonces ¿para qué seguimos con los impuestos? eliminen los impuestos denle nomás a la maquinita y paguen todo el gasto público con emisión monetaria bueno algo de eso Virginia te cuento hicieron de hecho en el 2015 es decir ayer con Morales Solá con Joaquín Morales Solá Alberto Fernández dijo no nosotros nos fuimos con un déficit de 1,8 puntos del producto son unos caraduras es mentiroso claro ¿qué hacen? cuentan toda la plata que emitieron como ingreso la cuentan como un ingreso toda la plata que emitieron toda la plata que le robaron al Banco Central los dólares que le robaron al Banco Central y le dieron una letra intransferible 10.600 millones de dólares se chorearon en el 2015 le chorearon al Banco Central en el 2015 le dieron un papelito pintado claro contando ese ingreso entonces el déficit luce un poquito más chiquito ahora ¿qué van a hacer entonces? ¿van a emitir de vuelta? porque es probablemente admisible la posibilidad de financiar un déficit con emisión cuando tenés un país que tiene demanda de moneda cuando es soberano en su moneda cuando tiene porque ha construido en 70 en 75 en 100 en 200 años o más una ha honrado sus compromisos y ha construido una reputación y hay confianza a ver gente cuando yo saco un papel del bolsillo que dice 500 pesos eso es mentira es un papel pintado todo esto se sostiene tanto usted en su casa y yo y usted en el comercio todos nos creamos esto es entre muchas comillas una mentira compartida digamos donde todos todos hacemos como que esto vale 500 pesos vale 500 pesos donde alguno empieza a preguntar o tenga alguna duda dígame yo tengo alguna duda mejorame dólares ya no vale 500 pesos ¿me entendés? ya empieza a caer el valor de la moneda entonces una cosa es que Estados Unidos financie su déficit fiscal emitiendo un poco cuando la emisión es pequeña en relación a la cantidad de dinero de la economía y cuando hay mucha confianza en esa moneda y además esa moneda la queremos tener también en otros países otra cosa es cuando nosotros no tenemos moneda porque la perdieron porque de hecho en Argentina si recordemos no había inflación sistemática hasta la década del 40 la inflación empieza en Argentina entre el 45 y el 55 acumula 600% de inflación en el primer peronismo el peronismo que va del 45 al 55 antes que no había antecedentes en la historia argentina de acumular 600% de inflación en 10 años es cierto que los gobiernos que siguieron no pudieron arreglar el problema ese parte de las facturas que le pasan después a Macri son parecidas y tienen razón en eso pero también es cierto que la inflación se había ido en Argentina en los 90 se había ido en el 2003 2004 2005 2006 y la volvieron a traer y otra vez los mismos la volvieron a traer otra vez los mismos son los responsables que vuelvan a la inflación en Argentina y es verdad que este gobierno no la pudo parar eso es cierto es absolutamente cierto se puede acusar a este gobierno de ineptitud para resolver los problemas que le dejó al gobierno anterior pero vamos a volver a la receta de financiar de prometer el oro y el moro de poner plata en el bolsillo de la gente fabricando la plata fabricando los billetes en una máquina señores si la gente acompaña este tipo de propuestas demagógicas entonces después como decía este catedrático español con el cual convencé la columna no nos quejemos de que los políticos mienten porque nosotros le estamos pidiendo imposibles le estamos admitiendo a un señor que quiere ser candidato a presidente que diga que diga que va a poner plata en el bolsillo de la gente y nadie le pregunte de donde va a salir esa plata que diga que va a regalar los remedios y nadie le pregunte cuánto sale eso qué estudio hizo mirá que pregunta simple para decirle ah sí cuánto sale eso hicieron el estudio claro y de que otro lugar va a salir bueno de donde va a salir el dinero bueno yo la primicia que yo tengo es que Cristina si vuelve devuelve o sea vuelve y devuelve sería una gran idea bueno capaz que con eso si financia Cristina vuelve y devuelve enseguidita Adriana Amado que pasa en esta tensión en esta confrontación periodistas medios de comunicación los políticos enseguida escuchamos a la doctora a la doctora Bueno, nos prometí la posibilidad de escuchar a Adriana Amado respecto de esta tensión que hay entre el periodismo y lo político, Adriana. Bueno, fíjate que esta semana en los medios y en los que nos interesa ese tema nos pasamos hablando de lo que dijeron los candidatos, de los periodistas. ¿Qué fue el tema más buscado de esta semana? Imagínense. ¿Qué fue lo más buscado? Como, digamos, que la gente cuando entra a su computadora dice, ¿qué dijeron? Así de oído te digo, pindonga y cuchufla. Sí, señor. El tema más buscado tuvo que ver con... De la voz. Y te digo más. Más pindonga que cuchuflita. Más pindonga que cuchuflita. Porque tiene doble excepción. Pero claro, lo que preguntaban es, ¿qué es? ¿De qué están hablando? La verdad. Entonces me puse a ver qué buscaba la gente de los candidatos en los últimos seis meses. Y las búsquedas más relacionadas con los candidatos no tienen que ver ni con las declaraciones del dólar ni de los medicamentos que van a regalar, ni con las polémicas que tienen en la oposición, sino que las preguntas recurrentes en los candidatos, tomé los candidatos a presidente y vicepresidente, las dos fórmulas que tienen más intención de voto, tienen que ver con su vida personal. Es decir que, por ejemplo, en las búsquedas más asociadas con Cristina, además de su libro, es la salud de su hija. Su hija, claro. En el caso de Alberto Fernández, su hijo. Su hijo, claro. Su hijo, ustedes saben que es una figura muy conocida en las redes sociales, es Ditsi, que, les digo, creció más en seguidores que el candidato. Es drag queen, es drag queen, es un transformista, es un cosplay, o sea que a veces se viste de... De mujer. No, y imita a cómics, a personajes de cómics. A personajes de las historietas. Es muy talentoso, le está yendo bárbaro, que intuplicó sus seguidores de mayo hasta acá. Con lo cual, digamos, hay como una curiosidad, digamos, sana de la gente. Lo sigue, descubre una faceta artística. En el caso de Pichetto preguntan por los hijos y por la mujer. No se sabe nada de la vida de Pichetto, ¿no? Ahí está. Y entonces la pregunta es, ¿estamos preguntando los periodistas de la vida privada de los candidatos y no estamos hablando de meternos en las cosas más macabras? O digo, cuando uno se postula para ser cajero de un supermercado o maestro, te hacen un psicofísico, te hacen un, digamos, un análisis ambiental y es lo normal. Nosotros para los presidentes no le pedimos nada. Entonces la gente... Un psicofísico no estaría mal. Y bueno, la gente busca esa evidencia en aquellas cosas que tienen que ver con su relación. Pero ¿por qué pasa eso? Con la vida cotidiana. Eso es interesante, digamos, desde la psicología y desde lo que son las costumbres. La gente le cree poco al marketing. Muy poco. Entonces por eso quiere saber cómo es esa persona. En la vida real. Claro. Este video que apareció de Alberto Fernández habla de cómo es el tipo. Cómo es él. Cómo es él. Entonces es mucho más valioso saber que el tipo es capaz de pegarle a alguien, tirarlo al piso y cortarle la cabeza, que, no sé, que eso que dice, digamos, Pule Galerie. Y además, bueno, en el caso de Macri, que me olvidaba, hubo muchas búsquedas asociadas a la muerte de su padre. A la muerte de su padre. Y, curiosamente... No a la hechicera. Es que ese creo que es una de las armas secretas de la comunicación de Cambiemos y es que ellos han hecho esta pseudo-develación de su intimidad. Yo te había contado, y eso se mantiene, que la cuenta de Julián Aguada tiene muchos más seguidores, incluso que Macri. Es la cuenta de Cambiemos que tiene más seguidores. A mí no vos no sabías eso. Jamás me hubiera imaginado. Muchas más que Vidal. Muchas más que cualquiera de otras de las mujeres de Cambiemos. Incluso más que el presidente. Y creo que tiene que ver con esta cuestión de que ellos, mostrando con cuidado, obviamente, pero hacen de la vida familiar una parte de la comunicación. Y si vos ves los hitos que se buscaron de los candidatos, se suele mencionar que, bueno, con el libro de Cristina y todo lo que pasó en la Feria del Libro, te cuento que las búsquedas de Cristina de los últimos seis meses, una de las más altas fue cuando ella publicó el video de su hija, que coincide con las búsquedas acerca de la salud de Florencia. Y casi con tanta intensidad de búsquedas a la presentación del libro en abril, fue el fallecimiento de su madre, que también fue una nota que se mencionó muy al pasar por los medios. Y acá te agrego otro dato más. Sobre todo Cristina y Alberto, tienen declaraciones de que la prensa los hostiga o los busca. Y cuando uno trata de googlear esas noticias de lo personal, no las hay. Y te diría que los medios más grandes son los que más se cuidan porque saben que es un punto de sensibilidad. Pero para eso está Internet, para eso está la información. Y creo que acá también deberíamos pensar un poco si conviene más que esa información, que aparentemente es muy valiosa porque las búsquedas de todo el país coinciden en hacer esas preguntas, digo, no sería mejor que sea parte, digamos, que sea parte de la transparencia del candidato porque hablar de tu forma de vida, de tus amigos, de tu familia, de lo que haces, también es un gesto de confianza hacia... Bueno, acuérdense el debate del 2015 que centralmente y desde el punto de vista comunicacional Macri lo gana en el cierre del beso con su mujer. Sí. Y cuando le dicen en qué te han convertido, Daniel. Y esa frase. Demoledor. Eso fue un golpe al hígado. Sí, yo creo que incluso hay otro dato más. Además, Cristina lo dijo en su libro y lo mencionó también en una de las presentaciones acerca de las supuestas notas sobre sus amantes en comparación con la gobernadora que no tenía. Yo busqué notas sobre los amantes de las dos y no hay. No hay ninguna. Y si hay un libro, si hay una novela de uno de los periodistas, me parece que tenemos como tabú de hablar de la vida de las personas que van a manejar nuestros destinos. Yo me pregunto cómo hubiera cambiado la historia si en ese momento, allá por el 2002, hubiéramos preguntado un poco más acerca de la forma de vida de los candidatos que se populaban. Una cortita. Vos sabés que yo escribí la historia sexual de los argentinos, que hablo de la intimidad de los próceres. Y en general, lo que te dicen los lectores es qué bueno sería que en la escuela te enseñen estas cosas, porque en la vida privada de los personajes vos entendés los actos públicos. Pero es que además también te muestra tu punto vulnerable, te muestra tu personalidad. Bueno, creo que quizás podríamos darle un poquito más de espíritu a la campaña si preguntáramos algo que tuviera que ver con el interés de la gente. Por ejemplo, ¿qué come el perro Dylan? El perro de Alberto. Fui a ver un espectáculo de Fátima Flores que lo recomiendo absolutamente. Es muy divertido. Hay imitaciones extraordinarias de Fátima, del propio Ariel Tarico. Bueno, un mago como el mago Emanuel, que es muy bueno. Y en una parte, Ariel Tarico hace de Alberto, que lo imita perfecto en los gestos, en todo. Viene con el perrito, viene con un perro que es un muñeco. Dice, Dylan también tiene una mascota, Dylan. Dice, ¿y cómo se llama? Sergio Massa. ¡Oh! Este se ríe. Ya venimos, señores. Perdón por este comentario artístico, cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!